¡Soy tan feliz! ¡Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz! ¡Soy más feliz que qué! ¡Se me nota en la carita! Yo sé que muchos me estarán criticando, que critiquen. Yo sé que muchos me dirán carajotes, más carajotes con ellos. Yo sé que muchos me dirán, ni este, ni este, ni este, ¡ah, pobre! Todo el mundo tiene escrito su destino, y mi destino es el ángel. ¡Soy tan feliz, yo estaba estudiando este mes, pero lo dejé, porque lo mío es el ángel. ¡No quiero ser electricista, ni técnico de lavadora, ni mecánico a Gustavo ni nada! Yo quiero una academia aprendiendo a cantar y a bailar. ¡Mata el gusano, mata el gusano, en ropa la bombilla con una mano! ¡Mata el gusano, mata el gusano, en ropa la bombilla con una mano! ¡Mata el gusano, mata el gusano, en ropa la bombilla con una mano! ¡Mata el gusano, mata el gusano, en ropa la bombilla con una mano! Alégrate, alégrate, hombre, alégrate, yo pongo de mi parte, ¿y tú qué? Yo canto, bailo y hago poesía y voy al cuarto de baño tres veces al día. Mi corazón está repartido entre dos mujeres, mi madre, la que me parió, y vos eres. En un trozo de papel te escribí tu nombre y cuando viste mi letra te fuiste corriendo con otro hombre. Olé, que viva la gracia, esa gracia que me ha dado Dios. Si no las flores, la faraona, entonces está claro yo seré el faraón. Si no las flores, la faraona, entonces está claro. ¡Yo quiero el faraón! ¡Faraón! 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 Cuando Dios me trajo al mundo, mi madre me abandonó en la puerta de iglesia. Y estuve allí hasta que cumplí 25 años, pasé hambre, pasé frío y tenía el carro, tabla ya la pierna, un verdadero trauma. Se canta, me gusta el sabénco, yo canto muy bien por el camarón, dicen que soy el suceso, y ya no soy. Y es que ahora, es que ahora esto es un godebo, por este arte tan grande que tengo y sigo soltero, no me mira ninguna mujer. Es que se han quedado todas ciegas, ok, mi potencia se suba, es increíble. Tengo la bragueta siempre destrozada, y en la mili me llamaban el morfilla, corazón será. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando uno está en la calle contento, ya le da igual a todos.